Y lo que sientas, haz lo que piensas. Además, tú también tienes la culpa por no haberme buscado, por no haberme dicho la verdad. Se la dije a tus padres. Pero no a mí. Yo era el que debería haberme enterado. Es muy fácil echarme la culpa sin haberme dado la oportunidad de decidir. Además, antes de ordenarme sacerdote, yo le hice prometerme a mi padre que te cuidaría, que velaría por ti. ¿Pues ya ves que no lo hizo? No sabes cuánto lo siento. Pero ya no puedo hacer nada para remediarlo. En tus manos está que sí pueda hacer algo por esa niña. Dime, ¿dónde está? La abandoné. La dejé en la reja de una casa con la esperanza de que ahí le diera lo que yo no podía. Pero no supiste nada más. No regresaste nunca a aquella casa. Sí, sí, fui después. ¿Y qué pasó? La familia vendió la casa y se fue a vivir al extranjero. No supe nada más. ¿Y estás segura que se llevaron a la niña? Eso es lo que yo supuse. Eso es lo que yo supuse. Pero no puedo estar segura de nada. No sé la suerte que corrió nuestra hija. ¿Dónde pudo haber ido? Seguramente con el vago ese bueno para nada con el que sale. Entiende que lo importante es encontrarla. Lisbeth nos necesita más que nunca. Deja ya de criticarla. Claro. Ahora la culpable soy yo. Vas a comenzar a recriminarme que la consentí demasiado. Que debería estar más al pendiente de ella. No te estoy recriminando nada. Lo que quiero que entendamos es que nos equivocamos los dos. No importa quién tiene la culpa ahora. Lo importante es que aparezca Lisbeth sin que le haya pasado nada. ¿No puedes olvidar que gracias a mí triunfaste? No, gracias a mi esfuerzo. Si me hubiera quedado a tu lado ya no estaría viva. ¿A dónde vas? Quítate de mi lado. Ya no soy aquella muchacha dejada, Pedro. Y por mi hija soy capaz de todo. No te tengo miedo. ¿Quieres que tu hija se entere de quién eres en realidad? También se enteraría tu hijo. Y la policía también estaría muy feliz de saber muchas cosas sobre ti. No, déjame. No, espérate. No, no, yo me voy a quedar aquí. Mira, Lisbeth. No estoy jugando, Lisbeth. Tú te vas donde yo diga. ¿Entendiste? ¡Tú quítate, escuicle! Si te metas estos entre mi hija y yo. Agarra tus cosas. No, 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 no. Te estoy diciendo. ¡Mauricio! ¿Sabes la calidad moral que tiene? ¿Estás segura de que si tienes un problema, él va a ayudarte a solucionarlo? ¿Que si cometen un error entre los dos, él va a asumir su parte de responsabilidad? A mí no sé. No, no, claro que no lo sabes. Y es probable que lo sepas cuando ya no tenga remedio. Cuando ya no esté a tu lado queriéndote, como dice. Ay, pero él sí me quiere. Hija. En estos casos, quien lleva siempre las de perder es la mujer. La que siempre sale perdiendo es la mujer. No digo que todos los muchachos sean iguales, pero para qué te arriesgas. Lisbeth, primero conócelo. Tienes tratar de comprender. ¿Y a mí quién me comprende? Nadie. Tú ya no me quieres. Me odias. Y solo porque te oculté algo que destruiría tu vida. Tu vocación. Lo hice por amor. Por amor a ti. Y ahora me desprecias. Pero te juro que te pesará. Te pesará. Que me has regalado el privilegio de amarte. Te pesará. Te pesará.